Damas y caballeros, después de una década, ustedes volverán a ser testigos de otra evolución musical. Y aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya. Y yo tan claro que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Y yo tan claro que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Oh nena, todo el mundo sabe que estamos burlados del sistema, las grandes que ya dejen de mirar la vida ajena. Yo sé que nuestras relaciones han mucho envenenar, pero tienen que entender que tú dejaste la niñez, que ya tú no eres una baby, que tú eres una mujer, que explotamos el pique juntos, viendo el amanecer, que nos tiramos más misiones que en la casa de papel. Y dile al suegro que ella me inventa con nosotros, que esto es real love, contigo me peguen la loto, foto, foto, un par de mordidos yo los noto, aquí seguimos juntos aunque hablen de nosotros. Y otra vez yo te voy a llevar, a ese lugar seguro que te gusta llegar, oh, se sigue sin tener, pasan los años y tú sigues luciendo. Ha pasado el tiempo y tú sigues rica, y es que te encuentro igual de bonita, mami tú no fallas, y esto no es la vea, no. Ha pasado el tiempo y tú sigues rica, y es que te encuentro igual de bonita, mami tú no fallas, y esto no es la vea, no. Y aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá, si tú eres grande ya. Ellos tan claros que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo, baby. Y aparentemente no, no me importa ya, lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá, si tú eres grande ya. Ellos tan claros que yo, normal, tengo lo mío y lo gasto contigo, igual desaparece el que se ponga contigo. Olvídate todo el mundo y venda mi cela, soñé que una ola te trajo hasta mi casa. Tú me hiciste mal como tu padre, este celular, el que se entrometa va a saber lo que pasa. Te gusta este brilloteo, un día que yo te trate feo, na, sé que me quieres lo veo, baby yo a ti te deseo, ma. Y aparentemente contigo, no me quieres ni de aquí, go, de estar con más que nadie te abrigo, lo que me pidas te lo consigo. No, te gusta este brilloteo, wow, un día que yo te trate feo, na, sé que me quieres lo veo, ma, baby yo a ti te deseo, ma. Y yo sé que tú también, no, baby girl. I want a freaky all night, oh yeah, hacerlo rico all night, oh yeah, jugando y jugando Fortnite, yeah. Y ya tú sabes, baby, lo que hay, ma. Uh, uh, me gusta cuando Tú, uh, te quedo toda la noche encima de mí Igual de rica desde que te conocí Aparentemente no, no me importa ya Lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá Si tú eres grande ya Ellos tan claros que yo Tengo lo mío y no gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Baby, oye Yagi Maki Pa, Nativos Music, baby Maqui Amelico, yay, wah Y Toni, bala, bala, bala Nosotros somos los mejores El Agueca, wah, wah Al, Cangel, wah Yagi Maki Pa, vola Ex, The Professor El Agueca, yeah Oye It's Flow Factory Dream Dream Dream